Yeah, well this is Red Razz and keep it locked Por un rico It's reggae rock time Time, 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 time Let's go back, go So hot, naturality Estoy tocando el ska con mi propia philosophy Traime de la vele pa' sentirme bien airy Música es bombarle una gata que es una balbi Eso es moña, tiempo de bajar el estrés Trabajamos todos los días, hay que relajarse una vez Enficate ese blunt, enrola un feeling decente Yo me envuelvo en la musa, les traigo a crema a la gente Y la del encanto también, y la de la muerte Caminen por la acera, no se boquen, no habrá peste Saca la semilla pa' que el feeling te arrebate Sube la ventana, que el cápsulo no se escape So hot, naturality Estoy tocando el ska con mi propia philosophy Traime de la vele pa' sentirme bien airy Música es bombarle una gata que es una balbi So hot, naturality Estoy tocando el ska con mi propia philosophy Traime de la vele pa' sentirme bien airy Música es bombarle una gata que es una balbi Mucho creepy tone, también mucho regular Yo ando tres pa'o en la mía y yo no me voy a bajar Déjame enfocarme, todo va a quedar perfecto Todo mucho con demasiado criada por el experto Fruto de la tierra, que cura los maletares Sanala al enfermo La considero ilegalmente Música